Una poda necesaria. 4 de octubre. Sabemos que tuvimos que pasar por los dolores que nos traía la bebida antes de lograr la sobriedad y tuvimos que sufrir los trastornos emocionales antes de conocer la serenidad. 12 pasos y 12 tradiciones, página 105. Me gusta mucho pasar el tiempo en mi jardín abonando y podando mis lindas flores. Un día cuando estaba ocupada dando tijeretazos, una vecina se detuvo. Ella comentó. Oh, sus plantas son tan bellas, me parece una lástima tener que cortarlas. Yo le contesté. Yo sé cómo te sientes, pero hay que quitar el exceso para que crezcan más fuertes y sanas. Más tarde pensé que quizá mis plantas sentían dolor, pero Dios y yo sabemos que es parte del plan y yo he visto los resultados. Pronto recordé mi precioso programa de AA y cómo crecemos todos por medio del dolor. Pido a Dios que me pode cuando es tiempo, para que así pueda crecer. Delibro Reflexiones Diarias Copyright 1991 por Alcoholics Anonymous World Services, INC. Todos los derechos reservados. ¡Gracias! ¡Gracias!